El presidente de la Asociación para el Desarrollo de Comunidades y Colonias, El Hila Bastida Toro, en compañía de integrantes de esta asociación, se plantearon afuera de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, SEDAFPA, para exigir recursos para los campesinos afectados por desastres naturales. Estamos hoy como primera llamada, dependiendo de los acuerdos que se tomen, pues realizaremos otra acción. Hoy es una primera llamada, es una comisión, pues mire, ya está entablada una mesa ahorita en Tehuantepec, estamos esperando que nos informen los avances y pues dependiendo de ello, pues ya nos retiraremos y valoraremos si hacemos alguna otra acción. Bueno, es que ahí depende cuántos valide la aseguradora. Entonces, estamos pidiendo es que la aseguradora ya entregue los resultados, ¿no?, para saber cuántos sí fueron contemplados y cuántos quedaron fuera y por qué razones. Asimismo, pide a la Secretaría que agilice los trámites ya que han entregado documentos de cultivos dañados de este 2015. Pidiendo es que se agilice, que las aseguradoras vayan inmediatamente a checar, porque no queremos que se vuelva a retrasar como el año pasado, más que el año que viene va a haber elecciones. Entonces, muchas veces con ese pretexto no pagan los recursos antes de la elección y después de la elección nos dicen que ya no tienen nada. Entonces, por eso estamos pidiendo que se entregue lo que se siniestró el año pasado y que se agilice lo que este año estamos entregando para que se pueda entregar antes de que inicie la veda electoral. Comentó además que con esta toma apoyaron las movilizaciones que realizaron los campesinos de Magdalena, Tiquisistlán. Entonces, hoy los compañeros tienen bloqueada la carretera Alismo y tienen tomada las oficinas de CEDAFA en Tehuantepec. Nosotros estamos aquí en apoyo a ellos. También está tomada la delegación de gobierno en Huautla de Jiménez y hay una comisión de compañeros en la ciudad de Oaxaca, en CEDAFA, pidiendo pues que ya se entreguen los cheques, dado que ya estaba validado, autorizado y revisado por la aseguradora que los compañeros pues efectivamente tuvieron siniestrada su cosecha el año pasado. Las hectáreas afectadas de estos 96 productores son 200 y a cada uno le van a pagar un monto de alrededor de 1.500 pesos. Los manifestantes estuvieron únicamente por un par de horas. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.